estamos a punto de concluir el 2022 y en este punto de la historia la información de lugares tan alejados como la china o alemania viaja a través de la red y es gracias a esto que podemos conocer la cultura y leyendas de otras latitudes del mundo y esto es lo que nos ha llevado a descubrir en estas fechas decembrinas que todo el mundo no lo pasa bien en la noche buena sino que por el contrario en navidad también llega un demonio y este tiene como nombre krampus la palabra krampus proviene del alemán krampen que significa garras en el continente europeo es conocido con muchos nombres entre ellos kanknecht rupertensch klaubauf pelzebos y el más común krampus krampus es un demonio conocido en determinados países alpinos por acompañar a san nicolás o santa claus en la víspera de navidad este viene con el propósito de llevarse a los niños que se han portado mal durante el presente año se lo representa como una criatura de apariencia demoníaca con su rostro diabólico está acompañado de una larga lengua roja con cuernos en la frente y mirada enfermiza tiene el cuerpo cubierto por un oscuro y tupido pelaje sus patas son similares a las de una cabra y en muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda en la cual se lleva a los niños malportados se cree que este demonio aparece en las tardes del 5 o 6 de diciembre pero siempre llega en el día de navidad a las casas este merodea por las calles durante dos semanas haciendo sonar pequeñas campanas o encerros además de cadenas oxidadas que se arrastran en su caminar y anuncian su presencia la existencia de esta criatura tiene una creencia muy común en las aldeas de los alpes en especial en las tierras de austria y hungría su antigüedad puede rastrearse hasta 10.000 años atrás mucho antes del tiempo de cristo la influencia alemana en el siglo 19 esparció el mito del crampus en croacia la república checa eslovecchia e incluso llegó hasta el norte de italia las raíces nórdicas europeas tomaron la tradición del crampus y hace muchos años atrás más o menos por la edad media en europa las fiestas navideñas se asemejaban muchísimo al de las días de brujas o halloween eran los campesinos adultos que usaban disfraces del demonio navideño para salir a pedir bebidas y comida el malvado personaje crampus atormenta a los niños hasta conseguir que se arrepientan pero solamente atormenta a los niños que están en sus casas y que no han sido tan malos pues a los que ya han sido capturados se los lleva en una canasta hasta el mismísimo infierno en austria durante el día de san nicolás muchos adultos vestidos de esta criatura comienzan un antiguo ritual conocido como la carrera del crampus consiste en que las personas que previamente se hayan disfrazado deben portar antorchas y se abren paso en las calles asustando y castigando con ramas secas a mayores y niños en su flor flor el crampus es la representación de los malos espíritus y el campeón de las tinieblas y el hecho de que representen a san nicolás y crampus juntos en una misma noche es simplemente una analogía de la lucha eterna que libran el bien y el mal esto ha sido un pequeño contexto de lo que es el crampus pero antes de que se vayan deseo contarles una pequeña historia había salido muy tarde de trabajar ya que me quedé haciendo horas extras después de todo es navidad y necesitaba el dinero pasé a comprar un hermoso regalo para mi hijo caminaba por las calles y el crudo invierno se hacía notar mis pies se enterraban en la espesa nieve y mi rostro se cubría de una delgada escarcha esta noche el viento parecía estar en mi contra parecía que no quería que llegara a mi destino pero por fin llegué y al entrar pude sentir la calidez que sólo tu hogar puede ofrecerte pero eso no duró por mucho tiempo ya que noté de inmediato la cara de disgusto que tenía mi hijo traté de ignorarlo y me lancé a sus brazos deseándole feliz navidad y le entregué a aquel pequeño presente que con mucho esfuerzo sacrificio y amor le había comprado lo comenzó a desenvolver presuroso y yo estaba ansiosa de ver su reacción cuando al fin logró abrirlo miró con desde en aquel osito de felpa que escogí para él y con desprecio lo arrojó al piso diciendo que no quería esa basura y que me odiaba con todo su corazón detrás de eso sólo escuché la puerta de su habitación azotarse y nada más con lágrimas en los ojos recogía que el pequeño oso y me lamentaba el hecho de no poder darle mejores regalos pero es que éramos muy pobres y mi hijo me culpaba del abandono de su padre sus acciones me dolían y sus palabras me rompían el alma como no tienen idea me había quedado dormida en la sala abrazando aquel pequeño oso de peluche unos ruidos extraños me despertaron parecía que algo andaba arriba de la casa era algo muy extraño ya que no teníamos vecinos los ruidos se hacían cada vez más fuertes y empezaba a darme miedo cuando de pronto todo quedó en silencio de nuevo estaba a punto de volverme a dormir cuando nuevamente escuchó aquel ruido escabroso rompió el silencio y el piso de la casa se empezó a abrir todo empezó a temblar asustada le grité a mi hijo que saliera de su cuarto y éste al ver lo que pasaba renegó de mí me gritó que ni siquiera una buena casa podría darle yo lo único que hacía era llorar por las crueles palabras de mi hijo pues aunque intentaba no podía darle una vida mejor y yo misma me reprochaba de pronto y sin pensarlo el techo cayó y con él había una bestia que nunca antes imaginé ver este ser era alto su cuerpo parecía estar cubierto por algo de pelaje en lugar de piernas tenía pezuñas y en sus manos unas largas garras que sobresalían pero lo peor era su cabeza tenía negros y largos cuernos puntiagudos y sus filosos dientes sobresalían de su enorme boca dio un par de largos pasos para llegar hasta mi hijo el cual se había quedado en shock por lo sucedido aquella bestia lo cargó en sus hombros y le dijo que su castigo por ser un niño malo era arder en el fuego del infierno por la eternidad me lancé sobre él para que dejara a mi hijo pero me dio un golpe tan fuerte que me dejó muy mareada y antes de perder el conocimiento vi lo que una madre jamás debería ver miré cómo mi hijo era arrastrado por aquel demonio a las profundidades del mismo infierno aunque gritaba y suplicaba por ayuda nada más pude hacer al despertar sólo encontró una esfera que parecía tener nieve en su interior y algo que estaba escrito en ella que firmaba crampus queridos y queridas amigos de la audiencia muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y esperamos que este pequeño vídeo informativo les haya gustado y nos dejen que les pareció en los comentarios si tal vez desean que hagamos algo más de este tipo pues con gusto lo haremos ya que estamos a sus órdenes sin más que decirles se despide su amigo javier de la narración y espero escucharnos en un próximo relato hasta la próxima